Este video está auspiciado por Qubit. Probalo 7 días gratis. Muchas veces en nuestra vida cotidiana nos pasan cosas tan increíbles que pensamos que podrían suceder dentro de una película, un viaje, un evento fuera de lo común o cualquier momento en el que la rutina es interrumpida por algo inusual o sorprendente. También nos puede pasar que un amigo o un conocido nos cuente la historia de su vida y que sea tan extraordinaria que nos imaginemos cómo se vería en la gran pantalla. Esto sucede porque desde sus orígenes el cine se dedicó a mostrarnos el lado más espectacular de la vida, esas historias que están hechas para ser contadas y mostradas de la forma que sólo el cine sabe hacer. Como homenaje a este tipo de películas, hoy en Zepfilms quisimos traerles nuestro top 10 de películas basadas en hechos reales para que compartan con sus amigos. Espero que las disfruten. Número 10 La filmografía de Clint Eastwood como director Thor se nutrió en gran parte de este tipo de películas en los últimos años. Cartas desde Iwo Jima, Invictus, 1517 Tren a París o American Sniper son el tipo de historias que le gusta contar al tío Clint. Historias de sacrificio, de fuerza y de momentos extraordinarios que convierten a personas comunes en verdaderos héroes. De eso mismo trata Zoddy, la película que abre esta lista y que recrea el amerizaje del vuelo 1549 de US Airways sobre el río Hudson después de que una bandada de aves chocara contra ambos motores. Chesley Zullenberger, interpretado por Tom Hanks, es el piloto protagonista de esta cinta, que se tiene que enfrentar a la Comisión Nacional de Seguridad y Transporte para defender su situación al mando de la cabina, ya que las simulaciones por computadora y los pilotos de prueba parecen mostrar que era posible aterrizar de emergencia en otro aeropuerto. A pesar de que la película recibió críticas de esa comisión por la dureza con la que fueron retratados, Eastwood supo valerse de ese rol para armar un sólido drama. Número 9 El mundo entero amaneció atónito el 16 de enero de 1979, cuando el Shah Reza Pahlavi, apoyado por Estados Unidos, abandonó Irán acosado por la revolución, poniendo fin a 2.500 años de monarquía ininterrumpida en el país. Los grupos islamistas comenzaron a crecer dentro de la revolución, aprobando una constitución teocrática y eligiendo a la Yatola Yomeini como líder supremo. El 4 de noviembre de ese año, al enterarse de que el gobierno estadounidense de Jimmy Carter había concedido asilo político al Shah, una multitud enfurecida entró violentamente a la embajada de Estados Unidos en Teherán y tomó como rehenes a 60 empleados estadounidenses. Es a partir de este hecho que comienza la trama de Argo, una película basada en un plan que diseñó la CIA para ayudar a escapar del país a seis empleados huidos de la embajada, haciéndoles creer a las autoridades que eran actores de una película. Un thriller muy bien hecho que logra equilibrar la tensión a partir de las conversaciones y negociaciones que dejaron la operación a centímetros de fallar, sumado a un gran papel de Ben Affleck. Número 8 Ya hemos hablado seguido de las películas principales de la saga del Conjuro. Si bien como películas cuentan historias de ficción muy bien logradas, en algunos casos el vínculo con la historia real es un poco más tenue. Especialmente en El Conjuro 2, que trata acerca del supuesto poltergeist de Enfield, Inglaterra. En el mes de agosto de 1977, Peggy Hudson llamó a la policía después de que sus dos hijas Margaret, de 14 años, y Janet, de 11, vieran muebles moverse por sí solos y escucharan ruidos y voces. Durante 18 meses, los incidentes continuaron, incluso delante de varios vecinos, aficionados a lo paranormal y hasta periodistas. De hecho, los diarios sensacionalistas Daily Mail y Daily Mirror cubrieron el caso hasta 1979, cuando los incidentes cesaron. Maurice Gross, uno de los investigadores paranormales, colocó una cámara automática que captó a Janet intentando doblar cucharas o golpeando las paredes desde su habitación con un palo de escoba mientras sucedían los supuestos ruidos inexplicables. El caso se derrumbó cuando Janet y Margaret confesaron haber falsificado el 2% de los incidentes. Milbourne Christopher, un mago estadounidense que estudió el caso, declaró que la conducta de Janet era sospechosa y que nada de lo que parecía suceder estaba fuera del alcance de las travesuras de una niña inteligente. Bastante lejos de una casa rota y un árbol partido por un rayo, pero el Conjuro 2 está muy bueno. Número 7 La mayoría de los estudiantes de cine tienen que ver esta película en algún momento de su carrera, especialmente a partir del famoso análisis que el crítico de cine André Bazán hizo sobre ella. Citizen Kane, o El Ciudadano, narra la vida de Charles Forster Kane, un multimillonario excéntrico que al morir dice una críptica y legendaria frase rosebud. Un reportero quiere descifrar el porqué de la frase y, a través de su investigación, vamos viendo la biografía de Kane, como pasó de joven periodista revelador de escándalos a poco a poco convertirse en un magnate amoral solo interesado en conservar su poder. El montaje ilustra a la perfección el descenso a su megalomanía y la locura del personaje, que está basado libremente en el prácticamente creador del periodismo amarillo, William Randolph Hearst. Hearst estaba tan enojado con la película que prohibió que cualquiera de los múltiples diarios que controlaba dedicaran ni una sola línea a ella. Véanla, porque es un masterclass de cine y de montaje también. Por más de que se aburran escuchando a sus profesores hablar sobre esta película, debajo de toda esa palabrería hay algo verdaderamente increíble. Número 6 Si hay una cosa que esta lista nos enseña es que la vida está llena de sorpresas. Por ejemplo, que el director de Hermanastros o la leyenda de Ron Burgundy podía ser capaz de hacer una de las películas más inclasificables y geniales de los últimos años. The Big Short es un cruce entre lo documental, una comedia, un drama y un biopic que nos cuenta a través de tres historias el origen de la burbuja económica y su siguiente crisis en Estados Unidos en 2008. Las tres historias en paralelo corresponden por un lado a Michael Burry, un físico muy particular que se da cuenta de que la burbuja inmobiliaria va a estallar dentro de pocos años, por lo que apuesta contra los bancos. Por otro lado a Jared Bennett, un empleado inescrupuloso del Deutsche Bank que se entera de lo que Burry hizo e intenta sacarle provecho. Y por último Mark Baum, un manager de fondo de inversión que está harto de la suciedad de los bancos y decide cooperar en la apuesta. Hasta acá todo parece bastante convencional, pero lo que hace brillante a esta película son las escenas intercaladas para explicar conceptos económicos, las explicaciones metaficcionales del narrador y los excelentes diálogos en cada escena. Créanme, la economía nunca fue tan divertida ni estuvo tan bien actuada. Número 5 La vida de Frank Abagnale parece escrita por Steven Spielberg. La historia de este increíble estafador fue adaptada al cine por el gran director, siempre atento a conseguir los derechos de adaptación de los libros. En Catch Me If You Can o Atrápame Si Puedes, Leonardo DiCaprio encarnó al estafador adolescente que cargó miles de dólares de hotel a la aerolínea Pan Am haciéndose pasar por piloto. Supervisó a internos en un hospital a pesar de no tener la licencia médica, y hasta se hizo pasar por un egresado de Harvard para trabajar en un estudio de abogados. Todo eso mientras era perseguido por un agente del FBI interpretado por Tom Hanks. A pesar de mostrar cómo las heridas de la separación de sus padres lo fueron llevando a las mentiras y fraudes, la cinta tiene más momentos humorísticos que muchas comedias que de paso están muy bien llevados. Un dúo carismático y una trama que no para dan como resultado una sólida película del gran director. Número 4 De entre todos los casos policiales que nos quitan el sueño, los asesinos en serie son los que más nos atraen. Y esa atracción se hace más poderosa si ese caso nunca fue resuelto, si se nos presenta un misterio que parece irresoluble. Zodiac, de David Fincher, es una película del 2007 que explora justamente este fenómeno, basada en la investigación del llamado asesino del Zodíaco, un asesino en serie que mandaba cartas cifradas a la prensa y que actuaba a finales de los 60 y principios de los 70 en la zona de la bahía de San Francisco. Zodiac es una película coral que nos muestra los hechos desde distintas perspectivas. Paul Avery, el reportero de policiales de un diario local que recibe las cartas encriptadas, va a tener la ayuda inesperada de Robert Graysmith, el caricaturista político del diario, que al principio se enfrenta al rechazo. Unos días después, el detective de homicidios Dave Toshi y su compañero Bill Armstrong son asignados al caso, y a partir de entonces, ambos grupos irán chocando y descendiendo a la locura mientras los hechos y los sospechosos se acumulan sin llegar a ninguna solución. Zodiac es un excelente estudio del alma humana y cómo nos afecta lo que no podemos resolver. Es una película que, si bien pasó un poco desapercibida, debería estar en la lista de cualquier amante del cine. Número 3 Después de Eraserhead, su primer proyecto, David Lynch conoció al productor Stuart Kornfield. Como el guión de su segundo proyecto parecía demasiado alocado para conseguir financiación, Lynch decidió adaptar un guión ya escrito llamado The Elephant Man, o El Hombre Elefante. El hombre del título se llamaba Joseph Merrick y vivió a finales del siglo XIX. Era inglés y sufría deformaciones congénitas severas. Una película muy inusual en la obra de Lynch, que no suele hacer películas históricas, El Hombre Elefante es una dura y emocionante historia de cómo un hombre es tratado como rareza de circo, hasta que un cirujano del Hospital de Londres, interpretado por Anthony Hopkins, lo encuentra y, poco a poco, lo va ayudando a redescubrir su humanidad. Un relato duro y bello de cómo la dignidad humana puede ser vista por el ojo a pesar de la enfermedad, con un respeto y una compasión que sabe cómo no caer en la exageración o en el sentimentalismo. Número 2 El cine coreano tuvo una época dorada en la primera década del siglo XXI. A esta ola pertenece Memories of Murder, una película del año 2003 que trata acerca del primer asesino en serie de la historia de Corea, a finales de los años 80, y de la subsecuente investigación plagada de cuestionamientos al accionar policial y la falta de tecnología forense avanzada. Una mujer joven se encontraba muerta después de haber sido violada en octubre de 1986 en un descampado. Dos detectives locales, Park y Cho, sospechan de Baek, un joven discapacitado intelectual, al que interrogan brutalmente y obligan a confesar. Seo, un detective procedente de Seúl, la capital, se presenta voluntario para ayudar con la investigación y declara inocente a Baek porque sus manos son demasiado débiles para cometer un ataque de ese tipo. A este grupo, que empieza a discutir entre sí por las metodologías preferidas de cada policía, se suma Kwon, una mujer policía que descubre un dato que puede ayudar a resolver el caso a través de la radio local. Los cuatro se verán involucrados en un thriller que desconcierta y pone al espectador de frente a sus ideas y a todos sus prejuicios. Número 1 Si me pongo a hablar de Martin Scorsese, no paramos nunca. Los que siguen Zepfilms hace tiempo conocen mi admiración por este director neoyorquino, quien podría conformar una lista como esta solo con películas suyas, ya que es un apasionado de las películas basadas en testimonios de vida. Toro salvaje, Buenos muchachos, El aviador… Un título más genial que el otro se van amontonando. Pero esta vez voy a hablar de una de sus últimas películas, El Lobo de Wall Street. Archiconocidísima, esta cinta nos trae a Jordan Belfort, un broker de Wall Street que decide hacerse una fortuna, básicamente estafando a las personas. Lo que distingue esta película de otras que tratan esta misma temática es que Scorsese decide centrarse más en la experiencia de Belfort que en los entresijos económicos o financieros. El Lobo de Wall Street es una orgía de tres horas que resulta un exceso por donde se lo mire. Exceso de drogas, exceso de sexo, exceso de minutos de metraje y fiestas tras fiestas tras fiestas que nos terminan dejando tan empalagados como al protagonista. Una experiencia difícil de igualar y que en manos de un director menos genial resultaría en un desastre. Pero por suerte la dirigió Scorsese. Si les gustan las películas basadas en hechos reales no puedo dejar de recomendarles Qubit TV, una plataforma de video on demand donde van a encontrar películas de este top y muchas más que no encontrarán en ningún otro sitio. En este caso les recomiendo Atrápame Si Puedes y Toro Salvaje, que ya las mencionamos en el top, y también les recomiendo Bonnie and Clyde, que es una película que a mí me encanta por cómo está dirigida y por sus actores, pero también, aunque no lo crean, está basada en un hecho real. Pueden probar el servicio por 7 días gratis, y si usan el link que les dejé abajo en la descripción utilizando el código CEPFILMS, todo en mayúscula, tendrán un mes de suscripción totalmente gratuito. Y eso fue todo por hoy amigos, pero no se vayan sin dejar su like ahí abajo, compartir este video con sus amigos y suscribirse a CEPFILMS para más sobre sus películas favoritas. Recuerden que si les gustan estos videos si nos quieren apoyar, lo pueden hacer a través de nuestra página de Patreon que está abajo en la descripción. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y nos estamos viendo la semana que viene.